Salmos 137 Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al recordar a Sion. Allí sobre los álamos colgamos nuestras arpas. Porque allí nuestros captores nos pedían canciones, nuestros verdugos exigían canciones de alegría, dijeron, cántanos uno de los cánticos de Sion. ¿Cómo podemos cantar los cánticos del Señor mientras estamos en tierra extranjera? Si te olvido, oh Jerusalén, que mi diestra olvide, su habilidad. Que mi lengua se pegue al paladar si no me acuerdo de ti, si no considero a Jerusalén mi mayor gozo. Acuérdate, oh Señor, de lo que hicieron los edomitas el día de la caída de Jerusalén. Derribarlo, gritaban, derribarlo hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia, condenada a la destrucción, feliz el que te pague lo que nos has hecho. El que agarra a tus niños y los...